¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hilda tiene 10 y Adaliz tiene 9 Adaliz, buenas noches Buenas noches, Alex ¿Estás bien, mi amor? Sí Ok, Hilda, ¿estás bien? Sí, buenas noches Ok, ayer estaban un poquito ansiosas las dos Sí, ayer me quedé en blanco Estabas un poquito ansiosas Tranquila, respiren Ok, chicas, buena suerte a las dos Comenzamos ya Primera pregunta Según la Biblia, ¿cuál es el tercer mandamiento? A Hilda Santificarás las fiestas Eso es Correcto Muy bien Muy bien Arrancó adelante Hilda Próxima pregunta para las dos ¿Qué energía utiliza un molino de viento? Adaliz Energía eólica Eso es Correcto Próxima ¿Qué figura musical dura menos tiempo? Hilda Corchea La corchea Eso es Correcto Punto La corchea Próxima Próxima ¿En qué año nació Lionel Messi? A 1987 1987 B 1981 Hilda 1987 Eso es Correcto 1987 Correcto Próxima pregunta para las dos En la película de Toy Story ¿Cómo se llama el dueño de los juguetes? Adaliz Andy 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 Eso es Correcto Muy bien Se dejan uno a uno Uno a uno Y siguen ahí batallando Trece a diez Hilda Alante Próxima ¿Para qué sirven las papilas gustativas de la lengua? Hilda Para palpar los sabores Eso es Correcto Detectar los sabores Palpar los sabores Muy bien Correcto Próxima pregunta ¿En qué ciudad europea pasó sus últimas horas de vida Jorge Luis Borges a Ginebra, Belisboa? Hilda Ginebra Eso es Correcto Se despega Se despega Hilda 15 a 10 Próxima ¿Qué dos elementos químicos componen el llamado ácido muriático? Hilda Hidrógeno y cloro Eso es Correcto Seguimos Continuamos ¿Cuál es el continente con la superficie más chica? Hilda Oceanía Eso es Correcto Se sigue despegando Hilda 17 a 10 Adalí respira Tranquila Respira Hilda Vino enfocado ahí Ok Próxima para las dos ¿En qué país se formó el grupo Maná? Adalís México Eso es Correcto Próxima ¿Cuál es la moneda oficial de China? Hilda El Yang Correcto Próxima Próxima ¿De qué color es el genio de la película de Adin? Hilda Azul Eso es Eso es Correcto Azul celeste Correcto 19 a 11 Hilda Correcto Correcto Muy bien Próxima ¿En qué fecha se lanzó el sitio web Facebook? Hilda 2005 2005 Incorrecto 4 de febrero 2004 Sí 4 de febrero pero como quieras 2004 Adalís Tú solita mi amor Última ¿Cuántos días tiene en total el mes de octubre? A 31 B 30 A 31 Eso es Correcto Muy bien 20 a 13 Qué final Mañana Viernes Una de las dos se queda La otra se va Chicas buena suerte Y esto Gracias Mañana puede cambiar Así que Las dos Cualquiera de las dos puede entrar por los 10 mil dólares Lo vimos ayer Adalís estaba atrás Casi por esto mismo Por 7 Y casi empató ayer Así que Puede pasar mañana Nos vemos mañana en la final Oye productor Productor Eh Nuestra amiga Esta muchacha Alexandra Alexandra Apellido Fuentes Que va Comienza el programa nuevo De Eres para mí Excelente Tú sabes que el productor De Puerto Rico gana Es Adolfo Y entonces Ella Me llevó La banda Me llevó la banda Tengo un chisme Y adicional ahora Me lleva el productor ¿Cómo? ¿Cuál es el chisme? Parece ser que Se están quitando ¿Se está qué? Se están quitando ¿Los músicos? Están enchismados Tuvieron que devolver Las camisas de intercambio ¿Cómo? Tuvieron que devolver las camisas ¿Cómo? Hay uno que renunció Mañana no va a salir Así que Hay un músico Que renunció ya Pero Pero la promoción Es otra cosa Sí Tengo que decir Sí Por contrato Pero sin llorar Dice Hay un punto que dice Deberéis promocionar Ok Mira Eso va a ser un palo Yo le tengo fe Pero eso va a ser Un palazo Tengo mucha fe No le quita Que me quito el productor Me quita la banda Pero eso va a ser un palo Esa es buena idea Quizás abrimos El programa Con la misma Tocando el shingle Muy buena idea Gracias Alex Entra bailando también Mira Alessandra Mañana entra bailando también Con el taquitita Entra bailando como nosotros Entra bailando como nosotros Con los técnicos Entra Con el taquitita Entra mañana Mira El amor en tiempos de pandemia Si quieres pasarla bien Y conocer gente nueva Envía tus datos A info Arroba Eresparami Punto com O utiliza el QR code Que sale ahora en pantalla Porque Alexandra Viene con todo En lo nuevo de Telemundo Eres para mí Ya pronto Comienza Mira Alexandra Empieza mañana Entra con los técnicos bailando Entra mañana Entra mañana ya ¿Verdad? Me pidió el taca-taca Se lo voy a enviar ¿Te pidió el taca-taca? El remix El remix del taca-taca Mira yo quiero que alguien Se lleve esta planta Señoras y señores 641-2178 641-2178 Tengo la planta De 2000 watts JD Yo creo que hoy es el día Se va la planta De iPower En AnyparkPR.com Tú puedes conseguir La tuya Al mejor precio AnyparkPR.com Oye y también Te la llevan a tu casa Sí Muy bien Ok Primera llamada Por la planta eléctrica Yo tengo 36 Vasitos 35 35 Tienen una chapita Azul Una chapita amarilla Pero hay una Que tiene la chapa roja Si la persona Hay una Que tiene la ficha roja Si la persona Encuentra esa ficha roja Se lleva a la planta Buenas noches ¿Quién me habla? Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Hello Hello Sí Le escucho ¿Quién me habla? Joan ¿De qué pueblo? Bayamón De Bayamón Dígame el nombre Otra vez Para entenderla Joan Ah, Joan Joan Mira Quiero que te lleven La planta para Bayamón ¿Estás preparada? Vamos a buscar De la 1 A la 36 Y entonces Dime un número Mira Mira una cosa Mira una cosa 7 8 9 10 11 12 Alex Ey 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 Joan De la 1 Al 12 Si encuentra la roja Te lleva a la planta De la 1 A la 12 Dios mío Joan Joan Mi amor ¿Qué número Está la ficha roja? Si encuentra la roja Te lleva a la planta De la 1 A la 12 Dime el número Mi amor Dame La 12 La 12 La 12 Vamos con la 12 Se va la planta Se va Esta es la 12 Si aparece la ficha roja Aquí Te lleva a la 1 A la 2 ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Dios! Próxima llamada Hello, buenas noches Hello Hola Última llamada Hello Buenas noches Buenas noches ¿Qué me habla? Me habla de Misael ¿Misael de qué pueblo? Yo la llamo Misael De la 1 A la 11 Si tú encuentras la ficha roja solamente por decirme el número si encuentra la roja te lleva a la planta ¡Ay, ay, ay! Dime el número de la 1 a la 11 Misael ¡Ay, ay, ay, ay! El 10 ¿El qué? El 10 El 10 Se va Se va la planta Se va Si está la ficha roja aquí ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡No puede ser! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¡Mira la 8! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira la 8! ¡Mira la aquí! ¡Ay, ay, ay! Seguimos mañana nos vamos a una pausa venimos rápido este Puerto Rico gana ¡Ya me invito al abecedario! ¡Ya me invito al abecedario! ¡No!